Hola a todos. Soy Tía y tengo noticias importantes. Hoy es 24 de septiembre del 2024. Comencemos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, afirmó que el ente sigue cumpliendo con el cronograma establecido para las elecciones de 2025, a pesar del feriado morazánico. Uno de los próximos pasos será el lanzamiento del proceso de contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, programado para el 5 de octubre. López destacó la importancia de tener listos los documentos necesarios para esta fecha clave, asegurando que varios sectores del CNE seguirán trabajando durante el feriado para cumplir con los plazos. Además, mencionó que las últimas sesiones del Consejo se han desarrollado en armonía, y que ya se fijó un techo de gastos de 43.25 lempiras por voto para las elecciones primarias. Autoridades de la Interpol detuvieron este martes al excomisionado de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del CID, al intentar ingresar a Honduras procedente de España. Ramírez del CID está señalado por el Ministerio Público como responsable del delito de lavado de activos, así como por incongruencias financieras que suman aproximadamente 37 millones de lempiras y un millón de lempiras sin justificación. Según informes preliminares, se indica que el exfuncionario habría planeado entregarse a las autoridades hondureñas en el momento de su captura. Las muertes por dengue en la capital subieron a 20 con el fallecimiento de un adulto en las últimas horas, informó el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Gilberto Ramírez. La víctima era una persona adulta, procedente de la capital, que falleció a causa de la enfermedad. Sin embargo, se harán los estudios pertinentes para confirmar el caso. Ramírez reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención. Asimismo, recomendó que a la primera calentura se busque asistencia médica y no automedicar al paciente. No se sigan automedicando. El dengue se puede prevenir. No podemos ser irresponsables. Madres, padres, hijos deben de buscar asistencia médica con la primera calentura que les dé. No esperen a empeorar para buscar a un médico, aconsejó. Este martes, se esperan condiciones de lluvias en todo el territorio nacional. De acuerdo con el pronosticador Luis Fonseca, la interacción de una vagada será la principal causa de lluvias y chubascos. Con mayor intensidad en el suroccidente, sur y partes del centro del país. Además, un sistema de baja presión, ubicado al nornoreste de Puerto Lempira, tiene una alta posibilidad de convertirse en ciclo tropical. Este sistema podría dejar lluvias intensas, alcanzando hasta los 100 milímetros en las próximas 24 horas en varias regiones de Honduras. Esto es todo por hoy. Regresamos mañana con otro resumen informativo. Mientras tanto, visita www.latribuna.hn para estar bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!